Empezamos. Hablando... Está hablando? y la tradición andina ahora va a viajar a Italia va a quedar a Italia dos semanas dos semanas va a regresar a Alemania y a Austria para conversar para trabajar para explicar la tradición andina y la salvación y la lectora mamá uja lo que quieren y lo que necesitan para ayudarnos hermanos hermanos si ya, mis queridos los dos van a ir a Italia y vienen a 14 días y luego se van a ir a Suddeutschland y a Austria y estamos en el informe congres en Wien en Graz en München Augsburg Stuttgart Heidelberg Ludwigshafen Speyer Si, 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 si Chau, chau. Bis bald, tschüss.